Tempranito me fumo un porro, me subo al avión, directo a Japón Buen estilo y mucho flow, sin preocupación, no hay quien me detenga No hay quien me detenga Cierro los ojos, doy gracias de hoy vivir, un nuevo día, más rima pa' compartir Una sonrisa más grande que el fincapí y un corazón inmenso que no cabe aquí No tengo la respuesta, espero que lo entiendas Cada quien expueste su propio destino, yo ahora sigo mi camino Tratando de encontrar la paz en un lugar para tener más equilibrio No puedo dejar de luchar para alcanzar algo que se ponga en mi camino Yo sigo con lo mío, no crean que me he perdido, aquí esto es firme para todos mis amigos Tempranito me fumo un porro, me subo al avión, directo a Japón Buen estilo y mucho flow, sin preocupación, no hay quien me detenga No hay quien me detenga No hay quien ocurri tiver Una tarjeta de sonido cuando empecé a hacer ruido Soñaba desde niño que lo podía lograr Con la música conecta, a California yo vine a parar Haciéndolo a mi ritmo más original, yo no tengo prisa en llegar Así que prendo un porro y me pongo a cantar, me gusta mucho a mí viajar Tempranito me fumo un porro, me subo al avión, directo a Japón Buen estilo y mucho flow, sin preocupación, no hay quien me detenga No, no hay quien me detenga No Véndelo